Tenemos e iniciamos con comentar que este es un esfuerzo público-privado que no utiliza recursos públicos y el propósito de esto, como bien decía Ricardo, es impulsar la economía y llevar los beneficios a las familias mexicanas. En este sentido, se aprovechan estos días para poder comprar aquellas cosas que podemos encontrar a mejores precios y que obviamente estamos necesitando. Esta es la onceava edición y estas han sido coordinadas por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el SATI, Profeco y Sectur y la participación de cámaras empresariales como Concanaco, quien nos acompaña el día de hoy aquí, Antat, quien también nos acompaña, Ando, iMix, ABM, CCE y Césped. El sorteo o parte de lo que contiene este Buen Fin es un sorteo que ahorita aquí tenemos para cualquier duda a nuestra jefa del SAT, en el cual se participan 400 millones para los consumidores y 100 millones para comercios MIPIMES. Aquí esto es importante recalcar que es para quienes pagan con tarjeta de crédito o débito, no incluye las tarjetas departamentales. Esto es importante que se quede claro. Tenemos luego el portal web oficial que es www.elbuenfin.org, aquí las empresas se registran de forma gratuita, descargan un manual de identidad, se conocen ahí las reglas de operación, los avisos de privacidad que se tienen, los términos y condiciones y todo esto se concilia de alguna manera de forma express con Profeco y se ingresa al enlace del SAT para ser parte de la campaña nacional de publicidad del Buen Fin. Aspectos importantes que queremos compartir con ustedes para la edición del 2021 es, bueno, primero que nada, venimos en un proceso de no solamente recuperación en términos económicos, más también en términos de salud. Sin embargo, las medidas de sana distancia se deben guardar y creemos que en esto los protocolos que nos ha instalado ya el IMSS y la Secretaría de Salud han sido muy buenos y que ya existe la conciencia con respecto por parte del consumidor y también con respecto a las instalaciones de cada uno de los negocios.